Te voy a hacer la última pregunta y después vamos a ir a la encuesta, a ver quién ganó. Y dice, Sin Hermosid, ¿qué persona te gustaría que esté en el Bailando 2018? A ver... Tu cabeza así de productor. Puede ser una persona que nadie se lo espere. Sí. O puede ser también, a mí me encantaría una Oriana Sabatini, por ejemplo, pero sabemos que... La veo un poco lejana, Oriana. Claro, que tiene otras cosas. La rompería, Oriana. La rompe toda. Yo creo que puede llegar a ganarlo si está. Pero, The One. Vos también, la final. No, pero The One, la voto yo. ¿Quién te parece la mujer más linda de Argentina y el hombre más lindo de Argentina? ¿Querés que vaya al número uno? No, hazme un ranking, hazme un ranking. ¿Qué ranking? Un ranking de las tres mujeres más lindas de Argentina y los tres hombres más lindos de Argentina. A ver, las tres mujeres más lindas de Argentina. A mí me pongo porque ya está... Primero lugar, Oriana Sabatini. Ok.